Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español. El día de hoy tenemos un invitado de primera, invitado de lujo. Él es Alberto Salas, más conocido como Mr. Salas. Mr. Salas es un políglota mexicano, tiene un canal de YouTube que se llama Mr. Salas, donde reflexiona sobre el aprendizaje de idiomas. Con Mr. Salas el día de hoy voy a hablar sobre el input comprensible. Para los que no saben qué es, esto se va a explicar mejor durante el video, pero básicamente es aprender idiomas a través del input, es decir, leer mucho, escuchar mucho. Quiero que sepan también que este video está dividido en dos, porque la entrevista fue larga y fue muy interesante, así que el día de hoy van a ver la primera parte. No se olviden de suscribirse, dejarnos algún comentario, sus preguntas, darnos una valoración en la plataforma que estés escuchando este podcast, ya sea en YouTube, Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde lo estés escuchando. Vamos con la entrevista. No olvides que en la descripción voy a dejar el enlace al link. Link es la plataforma, el app que yo uso, mi app preferida para aprender idiomas. En link uno puede encontrar todo tipo de contenidos para distintos niveles y llevar un conteo, una estadística exacta del vocabulario y todas las palabras que uno va aprendiendo. Bueno, bienvenido Mr. Salas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú, Martín? Bien, muy bien. Muy contento de poder hablar contigo. La última vez que hablamos fue una gran conversación. Esta vez he querido invitarte, Mr. Salas, para hablar sobre input comprensible. Quizás este es un término con el que muchos ya están muy familiarizados, pero tal vez otros no. No sé si tú lo puedes, con tus propias palabras, de manera muy resumida, lo puedes explicar para que aquellos que no lo conocen lo conozcan justamente. Sí, claro. De hecho, he pensado mucho en cómo dar a entender la palabra y la idea del input comprensible con un poquito menos de terminología y más como sencillo de entender y comprender para todas las personas en general, que no tengas que tener un conocimiento previo. Y justamente creo que llegué a la solución en decir que el input comprensible es básicamente recibir el idioma, que este sería el input, de alguna manera ya sea escrita o con audio. Sí. Pero que sea comprensible. A lo mejor suena muy obvio, ¿no? Pero es como que llegue, que lo puedes entender, pero el truco es que no lo entiendas todo. Esa cosa. O sea, que puedas entender ciertas partes y ciertas partes no. Porque pues pensémoslo, ¿no? Si lo hacemos en español, por ejemplo, y estamos entendiendo todo en español, no estamos realmente aprendiendo más palabras porque ya lo entendemos todo. Esta es más o menos la idea del input comprensible en muy resumidas cuentas. Sí. Sí, bueno, yo también puedo aportar quizás algo que es, entiendo que es una, bueno, uno de los puntos dentro de una gran teoría de un profesor, ¿no? Que se llama Stephen Krushing. Es correcto. Que habla sobre la teoría de la adquisición, ¿no? Básicamente es el idioma no se estudia si no se adquiere, ¿no? Como algo así como que uno lo absorbe. Ok. Tú, ¿actualmente qué idiomas hablas? Y no sé si nos puedes ir contando si los estudiaste, los aprendiste de manera inconsciente o consciente, utilizaste el input comprensible para aprender alguno de ellos o es algo que recién has conocido. Ok. Pues, este, actualmente hablo, obviamente, español, que es mi lengua materna, inglés, italiano, francés y alemán. Esos son los que me gusta decir que hablo en cuanto a la idea de que me puedo comunicar en ellos de manera eficiente, ¿no? Que podría ir al país y hablar, ¿no? Y pedir comida y así. Sí. Y en este momento estoy aprendiendo japonés. Ahora, yo aprendí inglés, pues, como casi toda la gente que aprende inglés en Latinoamérica cuando es pequeño, que es de manera, como bien dijiste, ¿no? Entre comillas, inconsciente. Sí. Porque, este, de alguna manera fue consciente el aprendizaje porque, pues, creamos la necesidad, ¿no? De, oye, yo quiero, por ejemplo, en los noventas, ¿no? Yo quiero jugar, yo quería jugar videojuegos y estaban los videojuegos nada más en inglés. No había, pues, imagínate, no había internet. Entonces, no había como que, ah, voy a subir un parche a Nintendo 64, ¿no? Para, para cambiar el idioma. Pues, no, no se podía. Entonces, el juego estaba en inglés y fin. Sí. En Europa, los españoles tenían la ventaja de que muchos juegos sí se localizaban a español, pero aquí en Latinoamérica no teníamos esa suerte. Sí. Entonces, si querías ser partícipe de, pues, el mundo de los videojuegos y todo eso, tenías sí o sí que saber inglés. O que alguien más te dijera qué estaba pasando, ¿no? Entonces, así que se creó la necesidad, digamos, del inglés. Pero igual me queda un poco la incógnita de el inglés en el mundo hispano. Hablo también de España. Bueno, en general en el mundo el inglés está tan presente en las películas, en las noticias, en los nombres de las marcas más populares. Pero a pesar de ese contacto tan fuerte con el inglés, por lo general los latinoamericanos no hablan inglés. Es correcto. Menos del 20%. Entonces, entonces, mi pregunta es, ¿cómo funciona el input comprensible? ¿Es solamente estar en recibir, escuchar mucho inglés? Estoy hablando en inglés, pero me refiero, eso puede funcionar con cualquier idioma, ¿no? O sea, ¿se trata solamente de escuchar mucho el idioma y uno lo aprende así como que escuchando? ¿O hay que hacer algo más? Hay que escuchar mucho, sí. Pero creo que mi mensaje en YouTube y en los canales así se ha diluido un poco en el que la gente empieza a decir input comprensible, input comprensible y no nos fijamos en el nombre de la teoría. Input comprensible. O sea, que si estás escuchando el inglés y no estás entendiendo nada, eso es input, pero no es comprensible. E igual, el input comprensible es un esfuerzo consciente. Eso creo que no le queda claro a muchas personas, porque creo que muchos alumnos, por ejemplo, al menos alumnos que he visto yo, dicen, dicen, ah, entonces pongo Netflix, lo veo tres horas al día y aprendo inglés. Y no, a ver, o sea, sí, pero no. O sea, no es magia. Y eso es lo que no le queda claro a muchas personas, ¿no? Que esto no es magia, o sea, es un esfuerzo consciente, no es nada más poner la serie y ya. O sea, por ejemplo, inténtenlo, ¿no? Si están viendo una serie, pónganla en coreano, ¿no? Y láncense a escuchar el coreano. Después de una semana no van a saber nada de coreano. Nada. Cero. Ajá. O sea, a lo mejor van a saber decir, hola, adiós, si acaso. O sea, ¿por qué? Porque no es nada más así. Es por eso que yo no estoy muy de acuerdo con un método para aprender japonés. Ya me he salido un poco del tema, pero tiene que ver con... Que se llama All Japanese All The Time. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, no. Es, básicamente, es un método en el que para aprender japonés, dice que todo el día tienes puesta música, podcast, películas, lo que sea, en japonés, mientras tú haces otra cosa. O sea... Muy pasivo. Es muy pasivo. Y al final eso, a lo mejor te acostumbras al ritmo, a la cadencia, a la manera de hablar de las personas, sí, es cierto. Pero de que vas a aprender japonés así, la verdad es que no. Pero muchas personas que hacen ese método terminan aprendiendo japonés. Y entonces se convencen a sí mismos, en mi opinión, de que fue gracias al método. No, ¿qué pasa? Que imagínate, si tienes 12 horas al día para poner japonés todo el día, todas horas, todo el tiempo en tu vida, quiere decir que en algún momento tienes tiempo de estudiar. O en algún momento tienes tiempo de hacer otra cosa un poquito más activa y ahí es como aprenden. Claro. O sea, no es la causa el método, sino que ellos de por sí están estudiando y rodearse del idioma, pues ayuda. Pero no, en mi opinión, eso es mi opinión, porque obviamente no voy a decir que sí o no, en mi opinión esto no. Es como un input comprensible, pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Claro. No, es muy interesante eso. Y se me ocurre contar una historia personal que quizás puede contribuir a esto que estamos hablando, que es, yo el año pasado aprendí portugués, ¿ya? Y lo aprendí bastante rápido. En cuatro meses yo ya podía tener una conversación completamente fluida y normal. Obviamente todavía cometo errores, pero bastante bien. Y llevando tan solo una hora de conversación a la semana. Nada más que una hora a la semana. Sin clases, solamente una hora de conversación. Y lo que hice fue, casi todo fue input comprensible. Es decir, me la pasé cuatro meses escuchando muchísimo portugués, viendo películas en portugués. Me leí un par de libros en portugués, ¿no? Y como que esa entrada del portugués floreció en mis conversaciones. Sí. Ahora, si bien el portugués es muy parecido al español. Sí. Es muy, es casi, casi como si fuese un dialecto. O si fuesen dos lenguas hermanas, no sé. Yo no te escucho a la gente de Brasil y portugués. No, no, yo sé que no es un dialecto del español, pero me refiero a que no es como el español y el francés, que sí se siente la diferencia. Pero entre un portugués hablante y un hispanohablante, nos podemos entender a pesar de que son lenguas distintas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo digo que luego es un poco el tema ahí de, a ver, a ver, mi idioma. No, no es que el portugués se parezca al español. El español se parece al portugués. Bueno, ya, lo que sea. Así, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, yo sé que es muy parecido. Entonces, la semejanza hace que no sea tan difícil aprenderlo. Pero igual considero que cuatro meses fue relativamente rápido. Y después yo me ponía a pensar, o sea, ¿por qué ha sido tan rápido? Y sobre todo, ¿por qué me he sentido tan cómodo aprendiendo esto? Y mi historia con el alemán es lo contrario. Ha sido como una batalla campal a sangre y espada, ¿no? Entonces, pues resulta que yo de niño viví en Brasil un año. Muy pequeño, no recuerdo casi nada, pero viví un año en Brasil. Y mi papá quedó tan enamorado del Brasil y de la cultura brasilera que toda mi infancia, él, o sea, yo me la pasé, yo crecí escuchando música brasilera. O sea, mi papá, mi padre, siempre estaba escuchando Caetano Veloso y todos esos cantantes como brasileros en casa. Y ponía como, me ponía dibujos animados en la televisión en portugués. Yo veía Plaza Sésamo, pero en portugués. Y si bien nunca lo pude hablar, como que yo a la hora de aprenderlo he sentido esa conexión con un portugués recóndito ahí en mi cabeza, ¿no? ¿Por cuánto tiempo hiciste eso cuando eras niño? No tengo un cálculo. Fue lo largo de tu infancia. Permanente, ¿no? O sea, todas las semanas siempre, el domingo había música brasilera en la casa, ¿no? Mi papá era hincha de Brasil, o sea, se quedó enamorado. Entonces, había el mundial y veíamos los partidos de Brasil. O sea, era una cosa así, ¿no? Había una conexión ahí. Y bueno, yo lo que creo que sucedió, o me sucede todavía, es que ese contacto de niño con el idioma me sirve. Porque el imitar los sonidos del portugués no me es algo raro o poco natural. En cambio, para otros hispanohablantes, tengo amigos en España que me dicen que el portugués les suena tan extraño. Y yo les digo, pero si ustedes sienten Portugal al lado, o sea, al contrario, les debería sonar muy familiar. No, es que me suena muy raro. Y a mí me suena muy familiar, ¿no? Como, no sé. Yo creo que eso es una explicación de... Podría ser una explicación, no sé qué piensas, de que el input, a pesar de a veces no ser comprensible, también puede funcionar, ¿o no? Yo me mantengo firme en que no. Entonces, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. He leído muchísimo de teoría adquisitiva y he leído también a Crash. Yo pensaba exactamente lo que acabas de decir. Es lo que yo insistía, es que debe funcionar, aunque no, porque te acostumbras o tienes la idea o algo así. Y Crash en cada entrevista que le hacen, las puedes buscar. Dice, no. Así, tajante, ¿no? Porque también es buen comunicador, pero es muy grosero a veces. Sí, sí, sí. Entonces dice, no, no se puede. Déjate, explico por qué no. O sea, yo, mira, sinceramente creo que una, son varias cosas con el portugués, por ejemplo. Y cuando dijiste lo del alemán, yo voy a usar eso como ejemplo, pero lo sacaste tú, así que es buena manera. Mira, cuando hablas del portugués y que lo escuchaste de niño y eso, pues fue por varios años cuando eras niño. Obviamente se te quedó, esos sonidos son familiares, ¿sí? No quiere decir que los a lo mejor aprendiste tú a hacer o algo, sino que de alguna manera te suenan familiares. Por eso, porque son de la infancia, ¿no? Es este, igual, no sé, yo escucho algo, por ejemplo, ya ves que en Veracruz tenemos, digo, en México, dependiendo de dónde eres, yo soy de Veracruz en México, que está en la costa. La gente habla muy distinta del centro de México y así, ¿no? Entonces, yo escucho a gente hablar de Veracruz y a mí, pues, los escucho normal, pero hay gente que dice, este, no, oye, no, eres de Veracruz, ¿verdad? Y yo así de, ¿cómo, cómo supo que era de allá si, si yo lo escucho igual que acá? Ajá, o sea, eso es una cosa ahí rara del cerebro, ¿no? Sí, sí. Este, pero eso no quiere, o sea, pero no nada más porque se me haga algo familiar o similar, quiere decir que lo aprendiste de niño y estaba dormido el idioma. Claro. Sinceramente, yo creo que no. Creo que de alguna manera, este, insisto, te resulta familiar y al momento de aprender portugués, como bien has dicho, o sea, por ejemplo, y tú a lo mejor no me dejarás mentir, porque yo también intenté aprender portugués, lo hice, pero yo lo hice nada más por dos semanas, lo dejé por, quise estudiar mejor japonés que portugués. Y algo que me di cuenta, ojalá también sea tu experiencia, porque fue la mía, es que al momento de usar el input con series y leyendo, eran como una vez, una o dos veces cada media hora que tenía que buscar una palabra, si acaso. O sea, era rara la vez que tenía que buscar realmente qué significaba una palabra. Entonces, es muy similar al punto en el que puedes, puedes incluso, esa palabra que no entendiste, muy probablemente dijiste, ah, ha de significar tal, pero a ver, déjame, déjame busco por si acaso hiciera. Sí. Porque así me pasó mil veces, ¿no? Entonces, el hecho de que lo aprendiste en cuatro meses, no es de sorprenderse, porque pues, del español al portugués y usando el input, que es una herramienta muy poderosa, imagínate, imagínate, es que es genial el de español al portugués, porque usas el portugués y todo es comprensible casi, básicamente, si te das cuenta. Todo, es que, bueno, hay algunas palabras, ¿no?, que son confusas, ¿no?, pero... Sí, exacto, pero justamente es lo genial del portugués si hablas español, que con el input comprensible lo aprendes, como ya tuviste la experiencia, en meses, porque todo es comprensible, pero no todo es español. O sea, entonces, poco a poco lo vas asimilando y es rapidísimo. O sea, ahí se es cuestión de meses. Sí. Ya ves que yo estoy muy en contra de la gente que dice que aprendes un idioma en seis meses, en cuatro meses, ¿no? Pero el portugués es una excepción muy clara, porque pues el input comprensible lo dice, ¿no? Si todo es comprensible, no vas a aprender mucho, pero si es comprensible, la mayoría lo vas a aprender. ¿Y qué pasa? Que con el portugués, el 95% de las cosas que están diciendo o que estás leyendo es comprensible, pero realmente no sabes nada, sino que como es tan similar al español, lo asimilas súper rápido. Entonces, por lo que explicas, sería un poco el uso del input comprensible, para los que no están entendiendo nada, para cuando hablamos del input comprensible, hablamos de aprender a través del consumo de contenido, básicamente, ¿no? O sea, escuchar mucho o leer mucho. O leer, exactamente. O ambas, ¿no? Y como de tanto consumir contenido en ese idioma, tu cerebro lo aprende de manera como... Inductiva. Inductiva, ¿no? Como que lo absorbe, lo abstrae, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Es como una manera más natural de aprenderlo, en vez de estar forzando, forzándote racionalmente a memorizar y aplicar tablas y eso, ¿no? Bueno, cerrando el pequeño paréntesis, podríamos decir entonces que es como una curva. O sea, porque mientras más comprendes, más aprendes, según lo que tú explicas. Así es. ¿No? Entonces, si al comienzo el idioma que estás aprendiendo es nuevo, no entiendes nada. Entonces, el aprendizaje es muy lento. Por lo menos con input comprensible, ¿no? Me imagino que cuando ya estás en un nivel avanzado, pues cada vez avanzas más rápido. ¿Sería así más o menos? Exactamente. Y eso es lo que mucha gente abandona el input comprensible en esa curvita que estás diciendo exactamente. O sea, empiezas, ¿no? Empiezas la curva. Empiezas así lineal, ¿no? En nada. Y luego hay un fondo en el que caes porque no estás entendiendo casi nada más que un par de palabras y demás. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Porque no estoy entendiendo nada, no me sirve esto, tengo que regresar a mis clases de gramática. Y ahí lo abandonan. Pero si continúan, eventualmente va a llegar que, oye, estoy entendiendo casi todo, casi todo. Y esa bolita de nieve cuesta arriba empieza a rodar hacia abajo y se vuelve todo más sencillo. Y no es que se vuelva más fácil las palabras o el idioma tal cual, sino que se vuelve más placentero. Y pues al ver resultados de que, oye, estoy entendiendo, es entonces cuando se vuelve más fácil adquirir. Porque regresas a las mejores cosas que viste al principio y es como, bueno, ahora sí entiendo todo. Sí. Pero es un error, en mi opinión, querer empezar en cero. Justamente lo que te decía hace rato. Porque si quieres empezar de cero, te vas a tardar mucho en entender y, pues, palabras básicas como, hola, adiós, qué tal, yo, tú, ella, etcétera, ¿no? Cuando eso lo podrías aprender en uno o dos días con una aplicación. Claro, con técnicas de memorización y eso. Exactamente. Sí, justo de eso te quería hablar porque recuerdo haber visto un video en tu canal. La verdad que no recuerdo cuál y creo que no lo vi completo. Donde hablabas sobre tu aprendizaje del japonés. Sí. Y decías que en algún momento habías estado un poco en contra de usar Anki específicamente. Específicamente. Pero que ahora como que te retractabas y sí aconsejabas, sí recomendabas usar técnicas o aplicativos para memorizar vocabulario. Sí. ¿Por qué? No va en contra. O sea, porque según la teoría del... No la teoría, sino según la lógica del input comprensible, no es necesario memorizar cosas. No es necesario estudiar porque las cosas se aprenden en la medida que uno va consumiendo contenido, ¿no? Vas a escuchar una película y de pronto terminaste la película y aprendiste dos palabras. La siguiente película ya arrancas sabiendo dos y terminas con cuatro. Y la siguiente ya sabes ocho y así, ¿no? Como que vas aprendiendo en contexto, ¿no? ¿Por qué cambiaste de opinión? Es porque, pues mira, justamente la idea de Anki es... Creo que mucha gente toma Anki para estudiarlo para siempre. Y ese es el error. O sea, estar aprendiendo vocabulario, vocabulario, vocabulario todo el tiempo no es suficiente porque no está conectado a nada, ¿no? Incluso, aunque aprendas en mazos de cartas con oraciones, esas oraciones son inconexas, no están en contexto tal cual. Entonces no es tan útil, en mi opinión. Y la razón por la que he cambiado de opinión es que al estar utilizando el input comprensible en japonés sin saber nada más que ciertas palabras, o sea, yo creo que me sabía unas 20 palabras, yo creo, por mucho. Estaba viéndola y una es frustrante, ¿no? Estar viendo algo y no entender casi nada. Sí. Y la otra, pues estoy viendo la serie o la película, lo que sea, y siento que me estoy perdiendo detalles y demás, etc. O sea, es más, es más, es más, es más motivación. Ahora, con Anki, lo que pasó es que lo empecé a usar para aprender palabras básicas, ¿no? Y empecé a memorizar esas palabras, o sea, y una vez que regresé a ver la serie, me di cuenta que todas estas palabras las identificaba mucho más fácil, obviamente. Pero además, debido a esas palabras, las que estaban alrededor de esa, en contexto, también las podía entender más fácil. O sea, en teoría, si puedes tú empezar de cero, eventualmente vas a aprender el idioma haciendo esto como dijiste, ¿no? A ver, la primera película, dos palabras, la segunda, cuatro, la tercera, ocho, y así vas y vas, y sí se puede. Pero oye, ocho palabras en, ¿qué? Seis horas de película, mejor ocho palabras en media hora de Anki. Claro. Y ese es mi punto, ¿no? O sea, que empiezas así, es más eficiente, no digo que no se pueda, sino que es mucho más eficiente utilizar algo como una, como repetición espaciada como Anki, como un previo, y después lanzarte a eso. Además, lo que yo siempre digo, al input comprensible no se le puede restar, solo se le puede añadir. Ah, eso sí es interesante. Porque hay gente que dice, este, ah, es que yo tengo clases de, ya tengo clases en la escuela. Yo tengo la escuela y no le puedo faltar porque es parte de mi escuela, si no voy me repruebo. Entonces, ¿qué hago, Mr. Salas? Pues voy a la escuela y en tu casa ves la serie de Netflix, ¿no? O la película, o lees el libro que quieres, eso es todo. O sea, no es como que estén peleadas una con las otras. O sea, si vas a la escuela y aprendes gramática, y luego vas a ver tu serie, pues ahora ese punto gramatical lo vas a poder identificar más fácil, si acaso. Pero no es como que, ah, ya sé gramática, y tu cerebro va a decir, no, rechaza la gramática, adiós, elimínala, ¿no? Y no vamos a aprender. No, 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 no funciona así. O sea, es este, solo se le puede añadir, no se le puede restar. Y esa es la ventaja de este método. Que si tú tienes clase de gramática, que si tienes un nativo con el que puedes hablar, que si quieres usar Anki, que si quieres usar una aplicación, lo que sea. Suma. Que nada más le sumas al hecho de que estás consumiendo la media en el idioma que quieres aprender.